Buena, buena los cabros, ¿cómo están chiquillos? Aquí nuevamente su buen amigo, Panchito Exclusive, hermano. Estoy seguro que están mirando mi espinilla en este momento. Si es así, deja tu like. Bueno, ¿estabas chiquillos? ¿Me extrañaron? Ah, wea, weina. Fueron hartos días sin vernos chiquillos, de aquí les mando muchas gracias a todos ustedes, gracias por el apoyo, gracias por su buena onda, hermano, y muchas gracias por los likes y las suscripciones, hermano. En el día de hoy, cabros, vamos a reaccionar a Papu vs. RC, hermano, en Valencia. Esta batalla me la recomiendo, gente, y la verdad es que se ve bien, se ve buena, hermano. Así que, junto a ustedes, vamos a reaccionarla ahora, hermano. Por supuesto, si te gusta el contenido, si te gustan mis videos, recuerda dejar tu like, hermano, suscríbete, activa la campanita, eso es súper importante, chiquillos, que activen la campanita, porque así siempre les va a llegar la notificación de cuando yo subo un nuevo video, hermano, ¿vale? Y bueno, chiquillos, sin más preámbulos, vamos con la reacción. ¿Pero qué nos puede faltar, chiquillos? Adivinen qué nos puede faltar. ¡El cigarrito, por supuesto! ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué bomba, qué bomba! ¡Te le he puesto a huevo, hermano! ¡Rabiamente! ¡Pasó viola, pasó viola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Persi, lo tienes! ¡Valecia, queréis más o no! ¡Queréis más o no! ¡Queréis más o no! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! Suena un poco. ¡Ay, sí! ¡Con todo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Hay buena onda que comienza en mi minuto Y en resumen, cuando Papo sume, hace que muera este puto Del lujo, interrumpa este minuto Y en resumen, es un tepe contra el pete que ejecuto Deme, tepe, un minuto Deme, un segundo en esta tierra Si te enseño que cuando Papo rima, al fake lo enterra Perra La puerta la abre, Papo la cierra Te disparas en tu tierra, ojo cerrado y no erra ¡Eso es fuerte! Mi flow juega al póker, pero no busca la suerte Grito como Ricardo, yo y un alma fuerte No necesito un trébol negro, no tengo suerte Yo como mi flow, como Obi-Wan Que no vi pff, espada en la garganta Y tu espalda y móvil voz Si quieres tu pieza, cuando tropieza Tienes fiebre, está contento Se me vuela la cabeza ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Flow, rima de la pura show Como Papo te en la oscura Es cara dura, te disparas Y no estás a la ventura El punto es que tienes fiebre Porque tienes la calentura ¡Oh, qué buena! Como Rosalía, porque pongo altura Lo gozas tú todo el día A este punto de sutura Tengo estilo con el punto Qué conjunto agresivo Me gana el RZ Punto suspensivo ¡Uy, qué buena, hermano! Buena, buena Oye, la fachita que tiene Papo en este video, hermano Buena camiseta tiene puesta, bueno Está buena Me gusta Ya, RZ, hermano Te tengo una fe, hermano Brutal Ya, ya, ya El Mr. Rap ha llegado Este es el track del pasado Simplemente mira, loco Porque representa A mí no me compran Eso es una mierda Y a mí no me compran Porque nunca me he puesto en venta ¡Uy! Sé que entras Sé que te respeto Ven llamando al Samu Que ha llegado tu amuleto ¡Uy, qué buena! Se juega una hostia en el geto Y creo que el Papo Se ha comprado todo lo poleto ¡Uy, hermano! ¡Uy, hermano! ¡Uy! ¡Uy, qué buena! Se juega la gota colmada ¡Uy, qué buena! El maldito retraso Haciendo track Repaso Visten en franja Aún así huele a fracaso ¡Uy! Oye, cuando me quedan Soy un obseso Yo disparo y voy sin retroceso Por eso mira como he vuelto Ha llegado el mono diabólico Está en mi regreso ¡Uy, qué buena, hermano! Millón está basada con RZ, hermano Los dos tiran flowcito, hermano Pero para mí RZ tiene más flow ¡Ojito que me envié la tasa, cabrón! ¡Ya, ya! Ni te lo imaginas Como estira todas las palabras Palabras precisas Que no ladran El maldito traidor nunca avisa Le quita la sonrisa Puede llover las gotas No se agotar a mi prisa Imagina Vivo en el Caribe Vidas en declive Hoy dime quién me sigue Si quieres estiro Yo me siento una puta foto, amigo No puedes parar el tiempo Lo estás viendo en vivo ¡Oh! ¡Yeah! Brutal ¡Oh! 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 No te enchufas Pero no soy niño Me hablan de la estufa Y es tu falta de cariño ¡Oh! Pero lo que hablo Yo me salgo ¡Qué buena, Juan! Claro que ahora mismo Mira, yo sé que me salgo No me llevo el bronce Como Cristiano Ronaldo Porque en esto del rap Me llamarán el Diego Armando ¡Oh! Hermano Yo te pongo las pilas Soy dulce Te voy a joder la vida ¿Sabes por qué En Valencia Me llaman ladrón Porque atado a la fondeta Le he robado el corazón ¡Oh! ¡Oh! Hermano Dale papo Te quiero ver hermano Vamos, ¿qué remonta, hermano? Quiero verte, quiero verte, hermano Dale con todo Argentina versus España ¡Oh, hermano! Mi época es de anécdotas de Legolas Mi amigo se termina sin suerte Hay tipo de persona, hay gente real Y otra que a gente la traiciona Hay gente de Argentina, de Valencia, de Barcelona Y no voy a hablar de envidioso porque lo tiene en persona ¡Oh, hermano! Demostrando habilidad, mis hechos reales Son letales, con mi habilidad No tengo miedo a subir y decirle la verdad Porque me vale verga el rap ¡Yo soy el rap real! ¡Oh, qué buena, hermano! No tengo un auto, bueno, sí No tengo un auto, bueno, tengo dos o tres mil Estoy en Argentina, en Saltas Y me encanta en Frigis Y se resalta, es este exaltado No tiene técnico ¡Oh! Caigo con la pura lectura Y es que el loco de Lococo Se mueve con la locura Lo toco a este topo ¿Qué esperas a esta altura? Le gano a los Rosalías Por abajo con altura Detenido ¡Qué buena! Lo miro a este boluda Que me tira caso cerrado No tiene ayuda Tiene estilo excesorete Lo mato con el soplete Cerrado y su cerebro Zorrado está excesorete ¡Oh, qué buena, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Ruido, Valencia, ruido! ¡Bien, Papo, bueno! ¡Está buena esta batalla, cabrón, bueno! Me está gustando, me está gustando ¡Dale cariño ahí, Valencia! ¡Coño! Temáticas Turnos para Papo Buena onda, R7 Me estoy viendo apoyo a Papo ¿Cuál es la mierda? Sabiendo que está el local, hermano Bien No, en general Esto es general Esos personajes ¿Cómo? Es personajes ¿Cómo la temática? Ok, listo Temáticas Ok Está ready, bro Y Valencia quiere más o no Quiere ganas de espectáculo o no Drop it down, Berche ¡Oh, qué buena! ¡Uh, uh! ¡Qué buena cómo empezó la pista, güey! ¡Oh, qué buena, güey! ¡Mano está arriba! ¡Ey! ¡Que lo damos siempre! ¡Vamos! Yo, dame la temática Que pongo la temática Cuando Papo te rima La verdad tiene dinámica ¿Cómo contra Klan? Rimas letales El Amazonas lo traiciona Amazonas genitales Reacciona, impresiona Y suenan los timbales ¡Tengo el rap de nuevo! ¡Dale! ¡Como Don Omar! ¡Dale, Don Dale! ¡Oh, qué buena! ¡Dentro de nuevo y te despego! ¡Esto es un comercio, bro! ¡Y tengo que prenderte todo fuerte! ¡Oh, mío! ¡Oh, mío! ¡Estoy sonando bien! ¡Nuevo de nuevo! ¡Me muevo tranquilo! ¡Estrangiero a un extranjero! ¡Tengo el estilo! ¡Rima sincera! ¡Estrange la frescura de Amazonas! ¡Pasto! ¡Pura palmera! ¡Oh, mío! ¡Verdad! ¿Quién tiene la jerga? ¡Soy leyenda pa' que aprendas! ¡Oyelo con haz con las tinieblas! Yo soy la serpiente que nació bajo la niebla Ten cuidado, papoga, llega el rey de la selva ¡Oh, hermano! Oye, loco, yo tengo la jerga ¡Grutal! Como yo derrumbo todo el panorama Maldito gordo, voy a echarte pa' la cama Me te tengo miedo, voy vestido de banana ¡Llamo! ¡Bella, hermano, dime quién me llama! Yo sé que reclaman, mira, yo sé que difaman ¡Mira, hermano, yo sé que me salgo! Podré apenderme fuego, hijo de puta, pero nunca va a matarlo ¡Oh, hermano, yo me salgo! ¡Claro, simplemente, Joe, te quedas con ganas! Pretendiste ganar en Argentina y buscarte la fama Pero en la internacional te fuiste por la rama ¡Oh, hermano, man! El flowcito que tiró RC, hermano ¿Se dieron cuenta esa weá? Brutal, hermano, papo, igual tira lo suyo, hermano Pero en esta pasada me llevo con RC, hermano Flowsito ahí, tío Brutal Hermano, 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 hermano ¡Qué buena, hermano! Hermano, ya es contradictorio Si quieres ahora mismo, yo lo digo intenso Papo, lo siento, tengo que decírtelo, te lo confieso Eres bueno de cojones, pero tienes sobrepeso ¡Oh, uuuh! ¡Oh, uuuh! Hermano, sé que los intenso, personal Este es el intenso y se delata Claro que confieso con el verso que te mata Que va a confesar el papo Si delante está el papa ¡Oh, uuuh! ¡Sí, que desata, sé que te mata, sé que delata, sé que arrebata Tu mata, rata, sé que machaca, sé que delata Confieso con versos personal, personal, o ya te mata ¡Oh, uuuh! ¡Qué buena, hermano! Me confieso, lo mató, lo piojo, es un nazi Que lo violó, este nene, como el padre, que era así ¡Oh, uuuh! ¡Qué buena, hermano! No creo en la iglesia, la puta que los parió ¡Uuuh! ¡Oh, amigo, que habla con Dios! ¡No, tampoco soy yo! ¡Yo soy la bestia del hardcore! ¡Me lo sigo, me confieso, sos un tereso! Cuando Papo lo rima, en tarima me expreso La verdad, que tengo estilo y vuelo tus sesos Vos trabajás por plata, sinceramente, es eso ¡Una mierda del rima! ¡Qué buena, hermano! Buena basa, buena basa ¡Vale! ¡Bercentral aquí! ¡Bercentral! 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 ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Dale! ¡Te lo tomas en tres! ¡Vamos! Estoy pescando la temática Buscando la temánica Inteligencia con la esencia Conciencia práctica Tengo el estilo, los rimos y un animal Inteligencia de arquitecto Inteligencia artificial ¡Oh, bro! Sé que alguien te lo narra Sé que ya dispara boca a jarro Hoy tengo tablas Yo necesito inteligencia en las palabras Me siento alas Estoy cargando mi conciencia Y aquí en la espalda ¡Oh! ¡Qué buena, bueno! ¡No pueden pararme la audiencia! Nunca en la vida Las fuerzas superó la inteligencia ¡Vale! Pero yo soy inteligencia Eso demuestra Quien pierde en Valencia Pero tú aprovecha En la instrumental Que tiene que ver la inteligencia Contra la derecha de Nadal Son flechas Este chaval Le tiro flechas Porque matos A este retraso mental ¡Oh! La verdad que en rimas No traiciono La inteligencia del gordo Son la fuerza del mono ¡Oh! ¡Brudal! Simplemente yo Yo te cambio de color Hoy me toca Al cabrón De la bestia del jargón Y yo Le gano Con el paso del robot Papo con la rima Suena todo el saxon Pa! A derecha Pa! A la izquierda Que descanso Le gano Caminando hasta descalzo Se cambia de color No es inteligente Pregúntale a Michael Saxon ¡Oh! Permite que te encante Porque te celebran las rimas Que te crees elegante Por mucha inteligencia Que tenga al instante No hay dios Que venga Y que al papo Lo le banque Baje con la rima Irrepresente Demuestre al demente Corta Quien soporta la mente Te explico Rimando tu respuesta A la gente ¡Eh! Me festejo las rimas Soy un pendejo inteligente ¡Uh! Eres un pendejo inteligente No, solo eres un pendejo Pero directamente ¡Uh! El baño Hermano, puede que peligre Yonki Que vas a hacer tonto Cuando soy Stephen Hopkins Donde piso improviso A mí se me respeta Con mi panza Mi grasa Mi buzarda Y mis tetas Conmigo y mi inteligencia Broda, no te metas Me incomoda tu rap De fuerzas Es muy berreta Berreta Eso que es una palabra Inventada Que no te cabía Dentro de la libreta ¿Cómo? Sabes porque el papo Va a sobrar de fuerza Es capaz de levantar Cuarenta mil milanesas ¡Oh! Hermano Se dieron igual Se dieron, se dieron Minuto Clásico Minuto Clásico Minuto Clásico Minuto Clásico Minuto Clásico Oye Valencia ¿Queréis más o no? Quiero ese ruido Ese calor valenciano Me está gustando Me está gustando Y que harto todavía Oh, que buena Suben la pinta hermano Ahí se van a dar yo creo Tres, dos, uno Es otro recital Es otro imbécil Es otro imbécil Más que voy a aparcar a rimar Imagina cómo estira el rapear Presumes chaval Tú de ser rap real Y quién viene a una batalla Con un puto auricular Date la vuelta y que lo vean Maldito retrasado Se pone auricular Y no te disparo Auricular deberían llevar Los miembros del jurado Oye papo has perdido ¿Te ha quedado claro? Uh, bro Yeah Dígalo que te disparo Sé que preparo Si quieres soy la estrella Oye en la bestia del hardcore Canta la epopeya No en la bestia del hardcore En la bestia de la paella Uh, man Me das miedo en los restaurantes Yo camino al instante Yo soy gigante cabrón Yo tengo el ton y socapón Ya se acabó Porque es la voz Yo traigo Soy hijo español Como Casey O Uh, hermano Soy el profesor desde Valencia El objetor de la conciencia Soy el profesor Hay mejores que yo Como Chuty o Casey O Y tú presume el de que eres mejor Pero mejor Walsh Uh, hermano Y que te joda de nuevo Si quieres ahora Yo sé que relevo Podrás quedarte viendo vídeos Y jugando al póker Mientras los triunfos de Argentina Se los llevará de toque Uh, hermano Brutal Voy a durar esta pasada RC1 Dale papo Te quiero ver papá Tres Yo Ya no fumo paso Solo tomo la botella Mato a esta estrella Mato a esta estrella Mato a esta estrella El Bieber me dice Que soy el rey de la paella Rimo pa' mí Pa' ti Pa' él Pa' ella Bella Lo suelto de la penrima Me muevo tranquilo Genero adrenalina Me dice Gordo Acá en la tarima Nunca camino La calle de la Argentina Oh, man! No me criticaría físicamente Líricamente Mi lírica está más caliente Química, rítmica De la Inca Incandescentemente Hey! Escucho bien el sonido El agente Oh, hermano Como detergente Bajen a este MC Es urgente El RC A todos tus santos Y ninguno pudo Contra la furia De este heart No, hermano Manejo la fuerza Y la energía Como el data inversa Que me decías Rata Pa, pa, papo Te mata Pa, 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 pa Vine a matar al papo El papo Buen! Dispárate la base Y no es el sonico Es un melancólico El que lo hace Un retórico Metafólico Y los compases Alcólico Alcólico A lo que hicieron mis frases Putas Ya no te disfrajes Ripón Que se me termine la base Brutal, pavo, hermano Ahí Pa, 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 pa Prígido, eh Prígido Prígido La gente sabe que en el beat Soy enorme Tu gente gritando mi nombre No mires tanto Te ven No te teletransportes No me transformes No me deformes No me deformes El corte Ya sé que soporté Toda esta mierda enorme Que me diga que soy gordo Y lo grité con ganas Es como que yo le diga ¡RC come banana! ¡Oh! 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 A ver, hijo de puta Decime gordo otra vez ¡Oh, hermano, man! La concha de tu hermana Pensé que se terminó Y lo grité con ganas Este no me gana Soy como una flor afana Pañuelo de revolución Como Kenny Arcana ¡Oh, hermano, man! Se sarpó, pavo, man Se sarpó, pavo, man Cuando estoy en la tarima Puta, nunca vas a estar arriba No pierdas más tiempo Y ya no gastes tu saliva ¡Bien! Brutal, hermano Vámonos Brutal, man Brutal 3, 2, 1 Oh Mi hijo se va a sentir orgulloso Brutal Hermano, sé que gira Por eso ahora mismo sé que delira Presúmete que tú traes el rap de Argentina Tenéis más visitas Pero España, quien le mira, le admira ¡Oh! ¡Españita! Cabrón Si quieres ahora tengo el Lebrón Mi papo rafé así Para reservar la voz Le ha dicho a su médico Adelgazas o pierdes el pulmón Cabrón Vuelvo a lo mismo Si quieres ahora mismo Yo sé que te gano Sabes porque juegas al póker, hermano Le pidió un trío a su pareja Y solo le dio una buena mano ¡Uh! ¿Cómo es? ¡Es una locura! ¡Ja, ja! Hermano, yo sé que estructura Sí, hermano Pero sé que desintegra Le pega llamarse Paco Y desayunar en las tragaperras ¡Oh, man! ¡Oh, man! Me quedo con Papo Sí, en esta pasada Me quedo con Papo Está muy buena la batalla, Juan Empezó de menos o más, hermano Eso me ha gustado ¡Hostia, hostia! Ahora, ahora que ha dicho Ahora que ha dicho Oye, oye Esperar, esperar, compadres Esperar, compadres Ha dicho el BK es deluxe Y dice, hostia, patatas deluxe De puta madre ¡No, jo, 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 man! ¡Ah, vale, vale! No, no, pensaba que no lo habían entendido Aunque te han traído a dos colegas Incluso al Mufasa Pero estamos en Valencia Y hay un escenario Así que, gordo, esta es mi casa ¡Uh, papá! Bien Lo voy a imitar ahora Dijo Patatas deluxe Vaya, la puta madre Es como que yo diga Bananas deluxe Y el mono grite ¡Ay, qué hambre! Brutal Estoy Espejando Es lo que hago en la tarima Para que comprenda a mi rival Lo mediocre que es su rima ¿Qué? ¿Qué? Eh Esperar, esperar, esperar Esperar Vale, vale Voy a imitarle Hermano, quiero una banana deluxe Soy el papo Y creo que rapeo con actitud No me llevo una mierda Ni FMS Ni en Red Bull Como no vas a jugar al póker Si siempre tiene la nevera full Igual Igual No me gustó mucho Escuche bien No me gustó mucho Eso es lo que me parece RCSLMC Que salió campeón Tres veces de FMS ¡Oh, oh, oh, oh! En mi mente Ese concepto real No parece Solamente es un niño Y todos sabemos Que los niños Con cariño Mientras hacen un guiño Hablan muchas estupideces Que bueno Y rapeo Rapeo con cariño Como 20 meses Si eres malo Y eso es lo que me parece Sabes la diferencia Entre creer Que tus rimas son necesarias Que tu barriga mida 20 hectáreas Y que llegue la secretaria Y le enseña el jefe ¡Oh! Pero le saca mucho la guada Del peso, hermano No me ha gustado mucho de RCS, hermano Se ha ido mucho a lo físico Más que... Más que líricas Yo... Soy el que hace Que las mentes se abran ¿Te diste cuenta De lo que acabo de pasar? Te paré la batalla Sin decir una palabra ¡Oh, man! ¡Oh, man! Brutal Pará, pará Es una cosa macabra Faltaban dos Pará, faltaban dos Todavía le tengo que dar... Ch, ch, chilito ¡Oye! Entonces, pará Faltan dos Y si querés mandar la otra Y te gano la otra como quieras Pero faltan dos ¡Oh, hermano! Tenés todo el tiempo que quieras No te aceleres ¿Sabes lo que pasa? Shhh Esperen, esperen Ahora se te aceleras Brutal, hermano Voy a volver a su modo de rima ¿Sabes lo que pasa? Acá adentro y acá afuera Le mostré la bananita Y el monito desespera Si quieres ahora tiras de libreta Deja de ponerte a bailar Que te bailan las tetas En España no eres el gordo forro Eres el gordo a seca ¡Oh! Metan Tengo el estilo se improvisa No me libro de libreta Vos libraste puta de esta paliza ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tú que eres tonto! Deja de mirar Al jurado que te descompongo En Valencia no eres el papo Ni el gordo forro Eres clavadito A Manolo el del bombo ¡Bien! No conozco a Manolo el del bombo ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh qué buena! Con su rima Porque Trollos traje Los mejores churros de Argentina ¡Ahhh! ¡Oh! Hermano con la esencia Los mejores churros Y la churra de Valencia ¡Yeah! Mira porque desconcierta Tú eres tonto Y la paliza Te la llevas puesta Deja de tocarme Porque te tiro en la cara Para sangre Dejen darme ran Que no se le para Tal y tal No sé por qué Me comparan con Balaspo Bro, qué cosa tan rara Para ¡Oh! Eso ha sido una mierda Han sido estupideces Jurado ponerle tres dieces Red Bull le dio alas Y también FMS Pero con la barriga Que tiene Ahora Es el Chapecoense ¡Oh! 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 Solo me encontré a la puta monachita ¡Oh! Tengo el estilo T de rumba Grito porque si rapeo bajito Tu mente se inunda No te preocupes Que soy la bestia del poker Te inundo con mis rimas Después te doy un snorkel ¡Oh! ¡Eh! No me ganes Yo nací de la penumbra Y pongo refranes Te envía la tumba Con el boom clap Con la jumbla No me ganes Esta R de rumba Y R de rumba tus planes ¡Oh! Que buena esa, buen R derrota RCLRC Pese a SMS Marmota En un pesebre Fúnebre que pasa Tota Vine desde Argentina Mis rimas En tarima Mira, sigo con la misma Pese a quien le pese Yo soy Martin Scorsese Retrasado Tú dices me metes Y eres un agrandado Ahí está el DJ Verse Y el que se quiere Persentenciado ¡Oh! Que buena También tiro ahí, wey Su ridiculez Realmente no me convence Como cuando saco el pitulín Ramses Meneses ¡FMS! ¡Denme el puesto que mereces! ¡Oh! Bro Buenísima Buenísima La mano, la mano Respeto Perfecto Bien ahí Bien ahí Cuenta regresiva en 10 Se viene Papo Bien Bien Papo Bien Papo Grande Papo Yo no sabía quién iba a ganar hermano la verdad Pero Papo Fue más original hermano Bien La gente gritando RC Me parece bien hermano Bueno está aquí el video Mira también También gritando Papo la gente Bien hermano Buen video hermano Pero a mí en lo personal Encuentro que RC Se fue mucho al físico de Papo Y eso creo que le jugó en contra Tuvo que haber jugado Más con su Con su lírica Más con su flow Pero Papo se la llevó Está bien hermano Me gustó la batalla Estuvo bueno 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 chicos Si les gustó recuerden dejar su like Suscríbanse Activen la campanita hermano Y si tienen algún freestyler Alguna batalla que le haya gustado De Papo De RC Déjenmela abajito en los comentarios ¿Vale? Muchas gracias por ver el video chiquillos Nos estamos viendo en alguna otra reacción Cuídense que estén muy bien Y nos vemos para la próxima Cuídense Chau chau